Ahora vamos a escuchar a un gran artista, se llama Marcelo Correa y le agradecemos su presencia en Cosas Nuestras. Lleve, pero llueve y llueve, llueve y yo me siento solo, como si llorara el cielo. Lleve, llueve, llueve pero llueve y llueve, llueve como ayer llovía, llueve sobre el alma mía y llueve y llueve. Y está lloviendo y tú no vienes, y está lloviendo y tú no vienes. Mojada mi alma de tristeza y llueve y llueve. Lejos estoy de mis amigos, lejos de mí y de mi pueblo. Todo dejé por tu cariño y llueve y llueve. Ansias de tenerte siempre, penas de saberte nunca, nunca siempre fuiste nunca. Y llueve, llueve y llueve, llueve en San Genaro Norte. Llueve y va llegando el día, llueve sobre el alma mía. Y llueve y llueve y llueve y está lloviendo y tú no vienes. Y está lloviendo y tú no vienes. Mojada mi alma de tristeza y llueve y llueve. Lejos estoy de mis amigos, lejos de mí y de mi pueblo. Todo dejé por tu cariño y llueve y llueve y llueve y llueve. Y llueve y llueve y llueve y llueve.